Panamá de la lista de paraísos fiscales, según el gobierno colombiano es un avance para conseguir un tratado de doble tributación con el vecino país al término de un año, pero al acabarse el plazo las cosas podrían seguir igual. Dentro de la constitución está estipulada la parte de la reserva bancaria, entonces tendría que mirar el gobierno panameño qué haría para que pueda cumplir con lo que está pidiendo Colombia. Según la DIAN, por cuenta de los capitales fugados, la evasión de impuestos y la nula tributación en los paraísos fiscales, Colombia pierde 4 billones de pesos anuales. La tercera parte del déficit de la nación. El gobierno se equivocó en eso, tanto poniendo la sanción como echándose para atrás, porque dio una señal de que no estaba interesado en el control de los capitales especulativos ilícitos y en cobrar verdaderamente impuestos a las grandes multinacionales. Los vínculos entre ambos países representan para Panamá 3.200 millones de dólares en inversión extranjera directa por parte de Colombia, un TLC en proceso y 2.060 millones de dólares en intercambio comercial, pero el intercambio de información financiera no parece ser una opción para el vecino país. La información siempre y cuando sea a través de un ente legal colombiano que solicita a través de la cancillería información de una persona en fijo, más no de todo el mundo. Según los expertos, la decisión del gobierno colombiano que saca Panamá de la lista de paraísos fiscales es una señal para la economía mundial de que Colombia no era un control eficaz de las multinacionales en el extranjero y una difícil entrada a la OSD.